Hola, hola gente, ¿cómo va? ¿todo bien? Estoy grabando este video para comentarles que voy a dejar de hacer directos en este canal Si me quieren ver en vivo, por acá no va a ser Acá en YouTube Y lo voy a pasar a hacer en Kik Y básicamente, porque me ofrecieron una buena tarasca Y me voy a la mierda Porque YouTube no paga un choto por directo Así que nada, toda la gente que quiera ver todas las cosas que se suben en este canal En directo, tiene que ir a Kik y seguirme Se lo pueden descargar en el celular, ponen Kik y se lo descargan Y se pueden crear una cuenta con Google Apretando un botón Mi usuario de Kik es Gonza con doble A, Fonseca Gonza, Fonseca, como estoy dejando por acá Y agradecería mucho que me vayan a seguir por ahí Porque el lunes 24 voy a hacer mi primer stream oficial en Kik Ya hice 3 o 4 Pero a partir del lunes arranco fijo ahí Cada tanto igual voy a estar prendiendo acá en YouTube Un ratito y después nos vamos para Kik Por lo menos capaz que los primeros días Y después ya directamente en Kik Hago este video porque mucha gente me pregunta Gonza, ¿dónde te puedo encontrar en directo? Porque hay gente que quiere participar de las reacciones De los videos, de las anécdotas De las cosas que hacemos Bueno, es acá, brother Mi idea es estar de lunes a jueves De 7 a 11 más o menos Con algunas diferencias Así que nada Si entre 7 y 11 estás al pedo De lunes a jueves te metes ahí en Kik Y voy a estar yo Boludeando con ustedes, conversando Ni en Kik no tienen publicidad No me ponen sanciones por copyright Puedo reaccionar a cosas medias turbias Y no pasa nada Básicamente va a ser un contenido Real O sea, se me va a ir a la mierda ¿Por qué? Porque puedo Así que nada Los espero a todos en Kik Porfis Síganme por ahí Y nos vemos el lunes A partir del lunes ya arranco fuerte Va a estar 4 horas Así que nada Los espero a todos ahí en Kik Sorry, tis El lunes ya arranco fuerte